Soy un discípulo de Marlonado y aprendí todo con él. Él fue la profesora que yo tenía, el más fuerte que me marcó mi vida profesional y hasta personal. ¿Qué aprendí de Marlonado? ¿Cuál es el núcleo de esta enseñanza de la formación? La paralelidad entre discurso proyectual, la parte teórica y práctica de intervención directa, el proyecto. Marlonado es para mí el arquetipo de lo que sería un creador del discurso del proyecto, que abarca todas las disciplinas que tuvo desde los días de la formación, lo que sea, comunicación visual. Él unificó todas estas áreas bajo su perspectiva más inteligente. Y esto me marcó nunca aceptar la separación entre actividad proyectual y discurso proyectual. Tuve la suerte de colaborar con Marlonado en parte en la revisión de sus textos en las instrucciones. Y lo que sí aprendí allí, insistencia en claridad casi enfermizo. Había hasta 20 revisiones de una. Si no, se pone una coma o una vírgula con todo. Era un maniático que me llevó, a veces, a la desesperación. Yo no quiero que se haga nada. No, yo, no puedo. Pero, no obstante, esto fue una escuela buena.